¿Están listos para vivir una noche para normal? Esta es Tercera Llamada, Tercera Llamada, comenzamos. Ya llegamos a Chihuahua y vamos a comer algo tradicional de aquí que son los montados, que es como una quesadillota. La pregunta del millón. ¿Aquí tienen limones? Estoy seguro de que no va a haber limones, no sé por qué. Mira nomás. Esta es la discada que creo que es como jamón, carne molida, salchicha y queso. Y de este lado es la deshebrada roja, que parece que tiene papita y carne deshebrada. Este lugar no es apto para veganos ni algo por el estilo. Dile, meño, no puedes entrar aquí. Meño, aquí tú no podrías, papá. Me caga compartir los cuartos. ¿Qué tal chiquito? Yo soy la galaxia y me da mucho gusto. Vamos a una entrevista de radio que está frente al hotel. Vamos a ver si la hacemos y de ahí nos dormimos un ratito porque vamos desde la madrugada despiertos. Ustedes saben que yo soy de la noche. Estamos en la bestia de Chihuahua. Estamos con el Danny Boy, quien nos va a hacer una entrevista en un momento más sobre la noche paranormal porque estamos a un día de esta conferencia. A ver cómo nos va. Saluda, Danny. ¿Qué bule? ¿Cómo están? El Danny Boy acá en Chihuahua. Nos la vamos a pasar chido. Estamos en una convivencia. Parece, ¿eh? A ver, ¿saben los del programa mejor? Primera pregunta. Si estuviéramos. ¡Prensa! ¡Está lleno! Buenos días, son las 7.50 minutos de la madrugada y estamos listos para la promoción. Hoy es el día de la presentación. Va a ser un día largo porque después de la presentación nos vamos a una investigación. Entonces va a estar largo, pero dicen que a la larga te acostumbras. Vamos a entrar a los foros de Televisa Chihuahua. Vamos a seguir con la promoción de la noche paranormal. A ver cómo nos va. Acabamos de llegar a la barbería porque siempre antes de una presentación hay que estar bien presentable para todos ustedes. Así que vamos a hacernos la barba y vean. Parece que los bigotes me han estallado y hacen así. Entonces hay que delinearlos un poquito, rebajar las puntitas. Hacerles algo para que queden bien. ¡Bim! Es que me cambiaron la de Superman de capa. ¡Qué güey! Vamos a ver qué tal les queda aquí la barba porque el bigote siempre como que no le van a gatir en ninguna parte donde voy. Es raro el lugar donde lo dejan bonito y parejo. Para mí esto es como un pequeño spa. Mientras tanto, después de un momento de relajación, vamos a continuar con las entrevistas. Todavía faltan bastantes. ¡Buenas noches, Chihuahua! ¿Están listos para vivir una noche paranormal? ¡Sí! Durante toda la conferencia ellos podrían manifestarse. Debes estar atentos con la señal. Repito. ¿Están listos para vivir una noche paranormal? ¡Sí! Esta es Tercera Llamada. ¡Tercera Llamada! ¡Comenzamos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Emocionados, contentos? ¡Muy emocionados! Ok, bueno, pues acabamos de tener la función en el Teatro de los Héroes en Chihuahua para toda la gente que está aquí en vivo a través de la cuenta de Facebook. Bueno, pues ellos son un pequeño grupo de las personas que estuvieron en esta noche. Este, no sé, los puedes medio mostrar ahí a todos ellos. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Aquí está Nadia Sarki, que ustedes ya la conocen. ¡Hola! Nos va a acompañar en una investigación en esta noche en Návalos, en un lugar que pues estuve hace muchos años por aquí dándome una vuelta. Y tenemos a nuestro guía, Omar. Buenas noches, Omar. ¡Hola, buenas noches! Excelente. Un plazo, que es por aquí. ¡El gusto es mío! Este, me encantaría pues primero decirles que esto pues a veces se puede poner complicado. Omar, nuestro guía, nos va a llevar por unos lugares que a lo mejor estén, ni modo, más este, más sanos, que no estén tan lastimados. Porque vimos que hay personas mayores y vimos que también hay niños. Entonces, hay que ser cuidadosos. En este tipo de lugares siempre hay que tener cuidado con los derrumbes, con los pozos, con animales, alacranes, serpientes. Este, siempre es un riesgo latente el hacer este tipo de cosas, ¿no? No solo es el fenómeno paranormal, sino que también hay que cuidar nuestra integridad física de todo lo que puede ser completamente natural, ¿no? Pero, en ocasiones, cuando hacemos esto, a veces también te puedes encontrar con que hay otro tipo de personas que a lo mejor se están drogando, con personas que a lo mejor viven en situación de calle y que no hay que molestarlos. O sea, son situaciones que se dan en este tipo de espacios, ¿no? Entonces, hay que respetar mucho los lugares, hay que ser cuidadosos donde pisan, donde caminan, pongan mucha atención en lo que hacen. Y, bueno, pues, ya a partir de este momento, Omar nos va a echar la mano, nos va a guiar y nos va a orientar por los sitios a donde vamos a ir. Hay que ser cuidadosos en cuanto también, si queremos registrar algún fenómeno paranormal, tenemos que ser como muy observadores, ¿no? De pronto, los fenómenos paranormales a veces son muy sutiles. No va a ser la señora de la monja que te va a asustar aquí enfrente y... ¡no! Lo más cuidadosos y si alguien detecta algo, que lo marque, ¿no? Que lo señale, que diga, ¿oyeron? O sea, que levante la voz y de pronto es de la manera como podemos llegar a registrar un poquito más del fenómeno paranormal. Por lo regular yo voy con un grupo mucho más reducido y es más fácil. Entre más reducido sea el grupo, es más fácil el identificar algunos sonidos que pueden ser más allá o algunas sombras o aspectos que pueden ser de índole paranormal. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Algo? ¿No? Caballero, adelante. Perfecto, adelante vamos a continuar por aquí por este camino, aquí derecho. Vamos a tratar de no adelantar a Alberto. Vaya, veinte, ¿cómo? Sangre, fía, sígule, por favor. Muy bien. Tienes mucha rueda. ¿Eh? Tienes mucha rueda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienes mucha rueda. ¡Shh! ¿Alguien está hablando afuera? ¡No hablen, por favor! ¿Qué es, Ladia? ¿Qué hay aquí? ¿Sabes, Alberto? Desde hace rato se están sintiendo demasiadas cosas. Hay muchas, muchas cosas aquí. Unas están enojadas, otras están pidiendo ayuda. La sombra que vimos ese ratito que pasó no es nada y bueno. Siento que es el que me está aventando. Cuando entramos, nos dijeron váyanse, otros piden ayuda. Entonces, se escuchan demasiadas voces, es como al mismo tiempo. No alcanzo, de pronto, a distinguir porque unos sí piden ayuda. Gritos como lamentos. ¿Fueron ustedes? De hecho, siempre que atrás de ti, Alberto, ¿hay algo? Arriba, no sé, así, pues algo grande. ¿Eso sí es orgullo de aquí, de gente que está aquí con nosotros? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vete. ¿Quién está atrás de ti dice vete? Se ve, exacto, se ve rojo. Aquí en la cámara está viendo una calavera. ¿Puedes tomar una foto? Aquí desde la cámara se ve algo. Se está grabando. Un screenshot. Y atrás de usted, una calavera. Sí. ¿Alguien puede tomar una foto? Tómala. Sí, tome una foto. Una pregunta. Acá, en estos lugares, más gente se ha metido, o sea, es como si se hubieran abierto portales. ¿No saben? La verdad, sí. ¿Sí? Sí. No, mames. Hay personas que vienen y hacen... ¿Sí, ¿sí? ¿Sí, ¿sí? Hay otras, ¿no? Sí. Hay personas que vienen y hacen sus poses aquí. Ahí está el señor que me dice, yo, ahí he visto a la sombra de esa. Pasó el burlado varias veces, no me he tomado la foto. Ok. Muy grande. Sí. En la puerta donde usted está, está una sombra del niño cuando me la vi. Ok. Y lo único que he visto, como si me estuvieran viendo él. Ay, ok. Así. No, pues en el caso, ¿qué habrá? No. No hay nada. No hay nada. ¿Puedo perder una foto aquí? ¿Sí? ¿Te captaron la foto? Sí, estoy veo. A ver, espérame, allá me voy a ver, no ubico. No, no concuerda. No concuerda, el fondo. Hay un fondo que no es. Es un portal, Albert, también es un portal. Esto es como un espejo, como con una cruz aquí. Un espejo antiguo, señor. La nueva es de tomar una foto, Alberto, y está totalmente extraña. A ver. Cuidado. Chéquenla. Y digan que ustedes ven ese fondo, de qué parte es, porque no lo veo. Es de este momento, Roboto. Tengo un de donde... Hay como una especie de espejo atrás de mí. Sí. Parece un espejo antiguo. Adentro de la casa, de la casa que vimos primeramente, está ahí, hay una persona que ha salido, hay una mujer, que sale caminando, y cuando al día siguiente entramos, estaba ahí una mujer. En el fondo, en el centro de la casa de ese grande, está muy peligroso. No. No sabemos... Es un portal. Si alguien va a salir ahí de usted y... Sí, cierto. Sí, claro. Es un espejo antiguo. Bueno, afuera, me están escuchando cosas, Alberto. A ver, mi duda es, ¿alguien puede concordar lo que está detrás de mí con la foto? No, sí. No voy a ver nada, Alberto. Ahí está. No mames, es que se ve como un pinche espejo, pero... Un espejo antiguo. Un espejo antiguo. ¿Como un espejo antiguo? Vamos con el hoyo. El poder de él y de todos los ángeles que nos protegen se cierra ahora. Todos los seres malignos que están aquí en este lugar se van a ir a otro lado. No tienen portal donde avanzar. Se van a ir a la luz. Nosotros vamos a encender esa luz de amor para que tranquilidad... ¡Ey, ey, ey! No corran, no corran. Es peligroso, no corran. ¿Pasa nada? ¿Está muy bien? ¿Todo está bien? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Me están jalando la mano como Dios? En nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo, Espíritu y Santo, Amén. Si me pueden ayudar con una oración. Dios te salve, María. Ya le doy gracias. Señor, Dios te bendito. Bendita eres entre todas las mujeres. Gracias, Dios te bendito. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra relación. A la hora de la muerte de su muerte. Amén. Se acuerdan. Vamos a juntar a la luz en un momento, en otro momento, para que se cierra. ¡Echo está! ¡Echo está! ¡Echo está! ¡Echo está! ¡Echo está! ¿Está bien? ¿Ya está bien? ¿Ahora sí le pueden apagar a los ojos de todos? ¿Un minutito? Gracias. ¡No mames! ¿Qué pasó? Se lo pasan todos los que meten en la cámara. ¿Qué viste? Y se dejó de escuchar. ¿Cuánto está, mamá? ¿Cuánto está? Para que no se queden la gente atrás. ¿Cuánto se queden la gente atrás? ¿Por qué no me arrabas en los dos? ¡Bravo! Gracias. ¿Qué pasó? Respira, Iván. Respira. Estás aquí. Iván, estás lleno de amor. Estás lleno de paz. Gracias. Amén. Dios. Dios. ¿Alguien me ayude, Omar, por favor? ¿Alguien? Alguien que esté medio, medio grande también. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Ya, todo está bien, no pasa nada. Respira, respira profundo. ¿Con quién venía a tirar? ¿Solo? ¿Solo?